Indignas de escucharlas, Pijan Bueno, muy bien, arranca entonces Están apurados los muchachos ahora Con lo que cuesta Hacer un match cuando arranca el torneo Y ahora los tipos están re afilados Ahí en dos minutos se conectan Y están luchando Estamos en final de Luzer Cabel de Rain Que va con Noob Saibot, un Noob Saibot imparable Versus Groxer Que va con Scorpion, ya lo conocemos Arrancó muy bien Noob Saibot Que es el personaje del torneo Terrible patada Ahí, Sombra Me encanta esa patada Es como una patada tipo Johnny Cage, pero a mediana altura Bueno, arrancó muy mal Groxer ¿Qué pasa Groxer? Me está haciendo quedar Me está haciendo quedar mal Groxer Recordemos que Lavender Rain Es brasileño Así que bueno Es un clásico El clásico argentino-brasil Por ahora arrancó muy bien Slammer Perdón Lavender Rain Se me confunde Slammer Con Lavender Rain Arrancó muy bien Con Noob Saibot Ahora está mejor Scorpion A ver si Groxer puede Igualar A 1-0 abajo Terrible daño Por parte de Noob Saibot Karma todavía estás ahí ¿Vas 2-0? ¿Vas 2-0? ¿2-0 Lavender? Bueno, Karma quizá Ya partió Así que seguimos con el Ah, ahí están Ahí estás Ahí estás Están en Final de Loser ¿2-0 Lavender puede ser? 1-0 El agua Siempre gana No pudo vencer Mi hermano 1-0 entonces Muy bien Pensé que se me había pasado Rapidísimo la lucha Pero no Bueno, ahora Groxer Entonces cambia por Rain Con cobertura de Yannick Sabemos que también fue bien Con Rain Vamos a ver Este Noob Saibot Que tiene muchas variantes A ver cómo se la reg Contra el Príncipe Del agua Que ya no es Príncipe Acá que es como un hechicero Noob Saibot Lavender Castiga Cobertura de Jax Lo tiene en el rincón Hace salto neutral No puede abrir la defensa Está bien Rain Hasta ahora Rain Está sacando el máximo daño Rain con cabellos blancos Parece un Aquaman No sé Se lo queda Groxer Muy bien Lo mete en la burbuja Lo castiga con Janet Cage Throw the Cage Sigue castigando Groxer En el rincón Ay que mal que está Noob Saibot ¿Qué pasa? No puede activar Noob Saibot Se encontró con un personaje Que le complicó la vida Venía muy bien Noob Saibot Pero este Rain Está imparable Castiga en el rincón Terrible daño 40% A ver si Noob Saibot Se puede recuperar Está muy lejos De poder dar vuelta La cohesión Pero bueno Nada es imposible Pero no En este caso no Fue fácil Con autoridad Por parte de Groxer Utilizando al personaje Rain Y esta vez sigue igual Sabender Groxer 1-1 Así es señor Estamos llegando A las instancias finales Este es finales De loser Lavender vs Groxer Van 1-1 Muy bien Karma Entonces te despedimos Muchas gracias Muchas gracias por estar Siempre acá Firme Muy bien Un gusto siempre Así que bueno Nos vemos en la próxima En la fase 3 Sigue Groxer con Rain Está muy bien Un personaje que activa a Rain Y le da vuelta a cualquier cosa No había empezado bien con Scorpion Y ahora vemos que Tuve que hacer uso de este personaje Que se las trae Anda muy bien Noob Saibor no le encuentra No le encuentra la solución A esto Se está cayendo Noob Saibor Lavender Rain Que lo está pasando muy mal Que hago ahora Dice Lavender Rain Se me está Aguando la cosa Se le agúa todo Terrible castigo de Rain 34% en el rincón Trata de respondernos Saibor Pero corta muy bien Janet Está difícil por Lavender Pero bueno Ahí está No se rinde Sigue haciendo combinaciones Hace el full combo Terminado en Teleport Pero no lo logra conectar Ahora sí Arremete nuevamente Rain Arremete nuevamente Groxer Castiga Lo mete en la burbuja Y lo castiga con Janet Está quitando mucha energía Rain Noob Saibor Noob Saibor trata de recuperarse Está en situación de Fatter Blow Noob Saibor A ver si puede conectar Ese recurso Corta con Jack Noob Saibor Ahora los dos Están en situación de Fatter Blow Se zonean los dos No quieren cortar distancia Tiene una Slide Tipo Sub-0 No Saibor Pero bueno No puedo sacar ventaja De eso Y gana Rain Que realiza la Brutality Brutality Brutal Groxel con Rain Se pone en ventaja 2-1 Muy bien señores Entonces estamos en Set Point Para Groxel Y Lavender Que tratará de igualar la situación Porque la está viendo muy mal No le ha funcionado a Noob Saibor Lo está pensando ahora Está pensando que hace Que hago Dice Cambio 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 Y si señor Cambia Después de mucho reflexionar Cambio con Takeda Vamos a ver Vamos a ver si con Takeda Puede contrarrestar El poderío de Rain Groxel Que siempre va con Scorpion Pero Tiene su Carta Su base En la manga Que es Rain Arranca Rain Con todo Gran castigo Ahí 34% Sin darse cuenta Takeda arrancó muy mal A ver si se puede levantar Takeda Aunque sea Trata de recuperarse No puede abrir la defensa de Rain Rain sigue castigando Este personaje Está muy 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 roto Se pega por todos lados Rain Y no le hace falta Estar demasiado cerca Para castigar Ahora si Takeda Muy bien Pero corta Con Janice Rain A ver Takeda Mostró Recién que puede Pero bueno No puede darle continuidad Al castigo Rain que sigue castigando Con su báculo Lo tiene ahí A corta distancia Trata de hacer distancia Takeda Con Jax Trata de atacar A media distancia Takeda No se quiere meter El infighting Dan Bobo Cambio de lado Tiene su recurso Algunos poderes similares Scorpion Con Takeda Y ahora si Takeda puede sacar la ventaja Y gana Gana este match Si señor Puede ver un poco De esperanza La Vendor Rain Con Takeda Vamos a ver Arremete Groxer Arranca muy bien Groxer Los combates Lo tiene en rincón Lo combo Yagle Ahí En el aire Intenta Takeda Pero rápidamente Cortado Por la cobertura De Jax Takeda Que cambia de lado Sigue castigando Es similar A Scorpion En muchas cosas Takeda Sabemos que hay Un tipo de parentesco O algo así Bueno ahora si Castiga Rain Y si señor Se queda Rain Con este round Lo igual a 1-1 Final round Para este match Arranca muy bien Groxer Como siempre 32% 33% Ahora con Takeda Utiliza ese brazo doble Ahora lo llave Lea en el aire Muy bien Takeda Está mostrando lo que sabe Trata de abrir la defensa Trau de Takeda Lo castiga muy bien Takeda Se activó Takeda Empezó a usar los lazos Pero cobertura de Janet Para quitarse el castigo Y ahora si Es para Rain A ver Trata de abrir ahí Con Overhead No puede Queda a media distancia Y ahí saca lo mejor El resto Lo saca Takeda Que gana Gana muy bien Este match Va a realizar Brutality Para desmoralizar A su rival Terrible 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 Brutality Por parte de Takeda Que empieza a emparejar Las cosas Ahora están 2-2 Muy buena pelea Estamos 2-2 Aparecieron personajes nuevos En este En esta fase 2 Del camino del Inca Apareció Takeda Apareció Noob Saibot Aparecieron jugadoras De otros países También Apareció Brasil Apareció Chile La Vernder Feindes De Chile Justamente Perdón De Brasil De Brasil Brasileño Lavender Rain El clásico señores Si señor Esta queda vestido De no se De Snake Solid No se Tiene una Armadura ahí Me gusta Esta queda Agarro confianza Ahora está castigando Muy bien Está haciendo buenas combinaciones Groxel que vuelve A su personaje Scorpion Lo ve Más Este Más adecuado Para pelear Con Takeda Hay como una lucha De parientes Acá no Los dos son similares Está bien Scorpion Alterna Groxel Entre Scorpion Y Rain Cuando no le funciona Rain Ahí nomás llama Scorpion Generalmente Siempre le va bien Aunque Takeda Aquí no se Queda atrás Castiga Tiene recursos Muy similares A Scorpion Scorpion Que va con Perra De cobertura Todavía no lo ha usado Demasiado Takeda Si ha usado Jack Traude Takeda Ahí Castiga con Jack Corta distancia Lo vuelve a agarrar Va a activar Fatter Blow Takeda Conecta El Fatter Blow Perfecto Yo creo que lo mata O no Vamos a ver Si lo logra matar Me parece que no Pero lo deja Muy 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 Perjudicado Scorpion Ahora si Scorpion Va a tratar De ganar Este round Y lo logra ganar Muy bien Groxel Terrible Triunfazo Los dos están A Match Point Perdón A Match Point Está A Match Point Está Groxel Y todavía Le falta Un poco A Takeda A A la Verne Rain Pero Vamos a ver Si lo puedo igualar Match Point Para el Groxel A ver Arrancó mal Groxel Arrancó muy mal Va a tener que remontar Mucho Si no esto va a ser Para Takeda Que va a igualar En todo sentido Están 1-1 Si señor Están a Match Point Los dos No lo quería decir No lo quería presagiar Pero se veía venir Arranca bien Takeda Ahora Conecta Scorpion Devuelve Castigo Corta Muy bien Ahí Takeda Muy bien Takeda Estamos viendo Un gran juego Por parte De Lavender Ray No lo teníamos A Lavender Con ese personaje Croxel ahora Que trata de hacer Una buena Inteligente Cobertura De Ferra Lo convea En el aire Máximo castigo De Scorpion Va a sacar Va a sacar Un buen daño Momento de Takeda Ahora si castiga Abre la defensa De Scorpion Lo va a castigar Lo va a pasar De lado Lo convea En el aire Full combo Por parte de Takeda 35% Situación de falta Abloa por parte De Scorpion Castigo terrible De Takeda 22% 23% Está casi muerto Groxel Está muerto Groxel Está muerto Señores Groxel Y si Muere Groxel Pero tenía Una chance Más Pero no le salió Fat Tidy Por parte De Lavender Rain Que dice aquí Yo saco La diferencia Si señor Anduvo muy bien Lavender Rain Contra Takeda Excelente Excelente Lucha